Jesús, al pastor de este lugar y a la directiva de jóvenes, amén. Vamos a adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿cuántos quieren cantarle a Él? Porque Él se merece toda la gloria y la alabanza, amén. Vamos a cantar cuando el Señor. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y mi boca, mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces irán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, y mis labios de alabanza. Entonces irán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor. Él me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor. Él me ha hecho libre. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré. Y solo en ti me alelaré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Yo cantaré, yo danzaré, en su presencia me gozaré. Y solo en ti me alelaré, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor. Él me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová. Gózate, pues ha llevado todo mi dolor. Él me ha hecho libre. Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Me estoy llenando del fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Me estoy llenando del fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Me estoy llenando del fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Me estoy llenando del fuego santo Puedo sentirlo, está aquí Fuego, 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 fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Fuego, 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 fuego purificador El león de Judá ha venido, ha venido para vencer El león de Judá ha venido, ha venido para vencer No hay santo como el Señor, no hay santo como el Señor No hay santo como el Señor, nuestro honor No hay santo como el Señor, nuestro Dios Él me salvó, Él me rescató, Él mi vida cambió Y aquí estoy, Él me salvó, Él me rescató, Él mi vida cambió Y aquí estoy, porque yo no puedo parar de alabarle, no No puedo parar de alabarle, no Porque no podemos, porque no No puedo parar de alabarle, no No puedo parar de alabarle, no No puedo parar de alabarle, no Él me salvó, Él me rescató, Él mi vida cambió Y aquí estoy, Él me salvó, Él me rescató, Él mi vida cambió, y aquí estoy, porque yo no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no. No puedo parar de alabarle, no, ¿por qué? Porque yo no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no. Él me salvó, Él me rescató, Él mi vida cambió, y aquí estoy, Él me salvó, Él me rescató, Él mi vida cambió, y aquí estoy, y porque yo no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no, porque no, no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no, Y el Señor está en este lugar, 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 para sanar, para vibrar, para romper toda obra de maldad, y para sanar, para sanar, para sanar, para librar, y para romper toda obra de maldad, y para sanar, para sanar, para sanar mi alma, el Señor, el Señor está en este lugar, el Señor está en este lugar, y el Señor, el Señor está en este lugar, El Señor está en esta luz para sanar, para sanar, para eliminar, para romper toda obra de maldad y para sanar, para eliminar mi alma. Para sanar, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad y para sanar, para sanar, para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad y para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad y para sanar, para librar mi alma. Él es el Señor vencedor, el invencible Él es campeón, ganador en batallas Él es mi Rey, mi Dios, quien cuida a su pueblo Él es el Señor vencedor, el invencible Él es campeón, ganador en batallas Él es mi Rey, mi Dios, quien cuida a su pueblo Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te adoro Porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado Él es el Señor vencedor, el invencible Él es campeón, ganador en batallas Él es mi Rey, mi Dios, quien cuida a su pueblo Aquí está el Rey Él es el Señor vencedor, el invencible Él es campeón, ganador en batallas Él es mi Rey, mi Dios, quien cuida a su pueblo Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges porque estoy de tu lado Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado Por eso yo te canto y te alabo Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me proteges porque estoy de tu lado Porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado Por eso yo te canto y te alabo